Mi obra se basa en diferentes intereses, principalmente el dibujo, el lenguaje y algunas señales espaciales como el lenguaje que usamos para transitar diferentes espacios e integrar estas búsquedas con diferentes referentes y señales culturales como que vienen de muy diversas fuentes. En este caso, esta exposición que presento en la taller en Cuernavaca, versa cerca de una cueva que está en Guatemala, en la región del Petén, y que lleva como nombre Nachtunich, y donde se encuentra una muy importante colección de pintura rupestre maya, que está en un proceso muy gradual de desgaste, de desaparición por diferentes descuidos ambientales y de acciones humanas. Y es una exposición que busca como dar una salida, digamos, a estos dibujos, a estos testimonios que hay dentro de este lugar y mostrarlos dentro de un contexto totalmente diferente. Nachtunich en la lengua, creo que es maya chontal, si no me equivoco, significa casa de piedra. Nachtunich fue un nombre que se le adjudicó allá, evidentemente, a posteriori, porque fue descubierta muy tardíamente, en 1979. Y bueno, su importancia se reconoció muy desde un principio, pero ahora su acceso es muy, muy limitado y muy controlado, y por eso es importante para mí mostrarla de una manera que evidentemente no es ni documental, ni estrictamente arqueológica o antropológica, sino desde el punto de vista de un artista en un espacio. Creo que eso es lo principal que hay que señalar aquí. Las cuevas son, en muchas mitologías y en muchas tradiciones rituales, son sitios de transformación. Específicamente para los mayas no era solo un sitio de transformación, era como el lugar, el lugar sagrado, el lugar como estar en el vientre realmente de la bestia de la tierra, lo que se conoce el monstruo de la tierra, que está representado de muchas maneras en la tradición artística maya. Y bueno, sí, era como el acceder a este lugar representa como un paso de transformación, o sea, hay como una dificultad, casi como un parto, acceder como por una serie de pasajes estrechos como para acceder a este mundo. Y no creo que sea coincidencia que estos lugares hubiera tenido como un acceso tan dificultoso para salir a esta otra área que es como un mundo diferente. Es un espacio que creo que para cualquier artista es muy seductor, ofrece retos muy particulares y únicos. Y que para este proyecto que trataba sobre pinturas a muro, ¿sabes? Donde había esta parte subterránea, pues resultaba totalmente pertinente. Claro, había que realizar alguna serie de modificaciones también al espacio, ¿no? Sobre todo con respecto a las condiciones de luz que fueron importantes, pero al final se ajustó muy bien, creo, tanto en la intención y escala del lugar como el concepto del proyecto. Bueno, este es un recorrido por la cueva llevado a cabo en mayo de 2017 en el que se va viendo con algunos puntos del recorrido. Obviamente no es un recorrido extensivo, sino que nos va a mostrar puntos importantes como quiebres en el camino y los dibujos que se va uno encontrando a lo largo de esto. Y pues estas intervenciones de luz tienen que ver también con nuestra idea de cierta espectacularización de este patrimonio que está en el video, está como a medio camino, ¿no? Como que son momentos como muy breves, en los cuales se ven como estas luces de colores que luego también se quitan, desaparecen y vamos dejando el lugar atrás, ¿no? Vamos dejando nuestra manera de entender este sitio para integrarlo a otra realidad.